Hola, buenos días Buenos días Swifters, ¿cómo están? Nosotros aquí ya levantándonos, acabando de desayunar Y les cuento lo que ha pasado Así que mira, el plan de hoy era de que Iban a venir más Swift de Tuxtla Hasta San Cristóbal Y lo que íbamos a hacer era Hacer un mape, ir a desayunar, tomar fotos Iban a ser como 5 Swift Y de aquí nos íbamos a ir hacia Tuxtla Hacia el cañón La cosa es que me avisaron que iba a haber bloqueos Y sí, ciertamente bloquearon Entonces ya no vinieron Pero si hay bloqueo, significa que no podemos salir Ni siquiera de San Cristóbal Para ir a Tuxtla Me supone que hasta las 6 de la tarde quitarán el bloqueo Y me acaban de comentar que ya quitaron el bloqueo Así que Yo creo que los dejo Para ver si alcanzo y salir de aquí Antes de que vuelvan a bloquear Y ya Este rato, no sé Si puedo salir, nos vemos directo al cañón Y mañana hacemos algo con los demás Swift Y si no puedo salir Pues bueno, me tendré que quedar aquí en San Cristóbal Y vamos a visitar más cosas No hay tanto problema Así que Los dejo Para podernos salir Y espero que Ya esté desbloqueada la carretera Y a ver ¿Qué pasa? Chiste es que O nos quedamos aquí en San Cristóbal El otro día O si no vamos a Al cañón del sumiderio Yo espero que nos dé tiempo para ir al cañón Que está súper padre Así que Ahorita les digo dónde estoy Chao Swiftsters, ¿Cómo están? Nosotros ya llegamos al hotel De hecho, ya dejé las cosas Al rato se los enseño Está ahí Pero tenemos el tiempo medido Ahorita voy a ver a este chavo Pacorro De los Swift De aquí de Chiapas Ya no se va a hacer la caravana Ni nos vamos a ver todos Ya van a dar las dos Y bueno Lo veo en la Suzuki Platicamos un poco Se le enseñó a su carro Y todo Y bueno Ni modo Lo bueno de todo esto Es que pudieron abrir la carretera Aunque sea un rato Y bueno Ya pudimos pasar Que eso es lo que importa Y ya Es un poco tarde Ya van a dar las dos de la tarde Y tenemos que ir al embarcadero A Chiapas de Corzo Para tomar el paseo del cañón Del sumidero Y ya Y por lo menos hacer eso Y ya Les enseño el hotel al rato Les enseño Chiapas de Corzo Que es donde se toma el camión Y ahí es pueblo mágico Otra vez Creo que solo hay tres pueblos mágicos En Chiapas No estoy seguro Si ustedes saben Me pueden decir Pero bueno El primero fue Comitan San Cristóbal Y Chiapas de Corzo Y bueno Ahorita ya Vamos un poco en retardo Pero vamos a A ver a este chavo Y ya Por fin está haciendo calor Estamos a 33 grados De estar a 7 grados Hace dos días Muriéndonos de frío Ahorita 33 grados Pero bueno Prefiero eso Súper rico Así que bueno Los dejo Ahorita los vuelo a Suzuki Chao Hola Swifters ¿Cómo están? Nosotros corriendo Y bueno Llegamos a Chiapas de Corzo Ahorita se los enseño Cuando nos bajemos de la lancha Y... ¡Qué relajo! Ya no hay lanchas Es las 3 y media Que es la última que sale Y no se juntaba la gente Solo para la lancha De una hora Pero la que vale la pena Es la de dos horas La que va hasta La... La presa Y... Bueno ya Juntamos 9 personas Todos extranjeros Y tuvimos que rentar Una particular Que sale más caro Salió 310 Por persona Cuando normalmente Sale 190 pesos Pero bueno Valió la pena Ahorita les voy a enseñar Todo el recorrido A ver que show Chao En cada punto del recorrido Yo me voy a ir parando Para que vayan tomando Sus fotografías Aseguren bien sus cámaras O sus teléfonos No se les vaya a caer al agua El río En el que vamos a navegar Se llama Grijalva Vamos a recorrer 36 kilómetros En un promedio De dos horas Cualquier duda Que ustedes tengan Pueden preguntar Con toda confianza Mi nombre es Gerardo Espero que se disfruten El recorrido amigos Cualquier Más no ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Swifters, ¿cómo están? Nosotros ya acabamos el paseo de la lancha y estamos aquí en Chiapas de Corseo. De hecho, ahí están, miren. Y bueno, una disculpa por los pelos que traigo, pero había mucho, 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 mucho aire. Y bueno, la lancha estuvo increíble. O sea, vale la pena. Si vienen aquí, tienen la fuerza que venir ahí. Vimos comodrilos, súper de cerca. Vimos monos araña, vimos varios animales, vimos pájaros. Y ya, está súper padre la naturaleza, los paisajes para tomar fotos, para tomar video. Está súper, súper, súper padre aquí. Y bueno, el precio pueblito, que también es un pueblo mágico, está lleno de altas semillas. O sea, recuerdo, si quieren encontrar, hechos a mano. Y bueno, Dios, con lástima que ahí hubo una feria y no se puede ver bien qué hay enfrente, porque la están quitando. De hecho, creo que ya acabó. Y tapó un poco la vista, pero fuera de eso está muy padre. Ahorita vamos a regresar a Tuxtla. Vamos a comer. Vamos a juntarnos en la noche con los del club. No vamos al club todavía. Pero yo creo que va a ser el club de Chiapas. Y ya. Así que, en la noche nos vemos. Hola, chavos, ¿cómo están? Buenos días. Yo ya dejé el hotel. Les dejo unas imágenes del hotel. La verdad, estaba cansado ahí en la noche, que ya no grabé. Ni me despedí. Pero ya repuse pilas. El hotel está súper bonito. Está en el mero centro. Buen precio. Todo el mundo súper amable. Y bueno, ya hoy seguimos en Tuxtla. Y ahorita vamos a ir a la Suzuki a darle su firma a Pacorro, de Chiapas. Y de ahí nos vamos, que está de paso, el zoológico. Que es un zoológico diferente, porque no hay elefantes, ni leones, ni nada de eso, sino solo animales de la región. Y está como metido en la montaña, en la selva. Y bueno, vamos a ver qué tal está. Y ya. Después de ahí ya nos vamos a Arriaga. Arriaga es una pequeña ciudad, pueblo, como lo quieran ver, que está cerca de la costa de Chiapas. Ahí vamos a llegar un poco la tardecita. Y básicamente vamos a ir a probar. En el parque venden unas famosas soda, que es una bebida muy, muy, muy rica, que es súper recomendable. Entonces vamos a ir a ver esa bebida y a comer las mejores garnachitas de Chiapas. Y ya. De ahí nos quedamos en Arriaga, a disfrutar el calorcito, que por fin está haciendo calor. Son las 9 y media de la mañana y estamos a 25 grados, súper rico. Así que bueno, yo los dejo, los voy a la Suzuki y después en el zoológico. Hola, Swifters, ¿cómo están? Miren, aquí traigo el regalo que dijimos que le íbamos a dar a Pacorro por haberse ganado. ¿Qué ganaste más likes en una foto? Unos likes en la foto, en la foto del coche. Y ahorita le enseñamos su Swift, que está allá afuera. Estamos en la Suzuki de Luxla Gutierrez. Y aquí está su firma. Un poquito arrugada, pero nada que se pueda componer. Está bien, está bien. Muchísimas gracias. La presión del viaje y aquí te prego tu firma. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo, ¿no? También por aprovechar este viaje. Y pues nada más invitar a los chavos que se unan al club para que hayan más miembros. Y pues todo chingo. Swifters, les presento a... Sé que es otro Swifter, pero él ya está viniendo a otro Swifters. Así que está un poco ocupado. Y amago. Y si te quieres presentar o decir algo... Mucho gusto. Soy Sergio López de Luxla Gutierrez. Aquí estamos pendientes para lo que se les ofrezca. A la orden. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! Swifters, ¿cómo están? Nosotros ya llegamos al zoológico. Ya acabó todo lo de los Swifts. Seguimos con el viaje y está súper rico el clima. Bueno, afuera está haciendo mucho calor, pero aquí está lleno de árboles, de vegetación. Y ya llegamos al zoológico. Y dicen que está muy padre. Ahorita se los enseño a ver qué tal. De la pura entrada se ve muy padre. Estamos como en la selva. Y ahorita... Hasta hay animales fuera de sus jaulas. Miren, los changos están afuera de las rejas. En el zoológico. Y el otro está... Graba el venado. Ah, sí, también hay un venado. Ya hay monos. Y nada de esto está dentro de rejas. Allí hay varios, pero no lo encuentro en la cámara. Y nada de esto está dentro de rejas. Y nada de esto está dentro de rejas. Y nada de esto está dentro de rejas.